Hemos encontrado la verdad Hemos encontrado su nombre real Su nombre está plasmado en la creación En las flores, las hojas, los árboles Su nombre está Hemos encontrado la verdad Hemos encontrado su nombre real Su nombre está plasmado en la creación En las flores, las hojas, los árboles Su nombre está En cada parte de mi cuerpo Su nombre está ¿Cómo yo podré su nombre indicar? Si vivo porque pronuncio Su nombre respirar ¿Sabe? 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 Si vivo porque pronuncio Su nombre es respirar Te amo, te amo, ya ves Te amo, te amo, ya ves Te amo, te amo, ya ves Te amo Hemos encontrado la verdad Hemos encontrado su nombre real Díselo, su nombre está plasmado En la creación En las flores, las hojas, los árboles Su nombre está, solo una vez más Con todo tu ser Declarando Que el nombre de nuestro rey Están en la creación En los árboles, en mi cuerpo Y por eso hoy lo proclamamos Hemos encontrado la verdad Hemos encontrado su nombre real Su nombre está plasmado En la creación En las flores, las hojas, los árboles Su nombre está En cada parte de mi cuerpo Su nombre está ¿Cómo yo podré Su nombre indicar? Si vivo, ¿por qué pronuncio? Su nombre al respirar Salve, salve Si vivo, ¿por qué pronuncio? Su nombre, ¿por qué pronuncio? Su nombre al respirar Díselo, salve Salve Si vivo, ¿por qué pronuncio? Su nombre al respirar Salve, salve Si vivo, ¿por qué pronuncio? Si vivo, ¿por qué pronuncio? Su nombre al respirar Te amo Te amo Díselo, pueblo Díselo Te amo Salve Te amo Prounciamos tu nombre al respirar Nos diste aliento de vida Nos diste un ser Hoy producamos tu nombre al respirar Cada mañana al despertar ¿Cómo podré? ¿Cómo podré yo negar? ¿Cómo podré yo ocultar tu nombre? Si no has puesto mi ser en la creación Al respirar, al proclamar tu nombre Todo lo que despira Todo lo que tiene vida Todo lo que tiene vida Clamará tu nombre Clamará tu nombre Yagüe, hermoso, hermoso el nombre Yagüe, yagüe Te amo, te amo, Yagüe, es el hombre Te amo, te amo, Yagüe, te amo, Yagüe Te amo, te amo, Yagüe Última vez hemos encontrado la verdad Hemos encontrado su nombre real Su nombre está plasmado en la creación En las flores, las hojas, los árboles Su nombre está En cada parte de mi cuerpo Su nombre está ¿Cómo yo podré su nombre negar? Si vivo, ¿por qué evolucion no me al respirar? Te amo, te amo, ya ve Te amo, te amo, ya ve Te amo hoy, te amo más que ayer Te amo, ya ve Respiramos tu nombre Te amo, ya ve Te amo, ya ve Te amo, ya ve Te amo, ya ve